Uno de los principales retos que tendremos como diputada local es exigir el presupuesto que sea necesario para mejorar las condiciones de nuestros policías, de nuestra corporación, pero sobre todo porque sabemos que mejorando sus condiciones podemos mejorar también el tema de la seguridad pública en nuestro municipio. En la mayoría de los municipios y en los estados se está intentando enquistar el crimen, eso es una realidad y podemos ver los números y podemos ver las estadísticas de cuáles son los municipios y los estados en los cuales hay una mayor incidencia del crimen, sobre todo del crimen organizado. Eso es algo que no queremos que pase en nuestro municipio. Hoy en día el crimen ya no únicamente se dedica a cuestiones de narcotráfico o de narcomenudeo, la realidad es que han ampliado su abanico de opciones y se han metido con el trabajo honesto de la gente. Me parece que una situación como el crimen organizado sería brutal para la ciudadanía fiscalense y por eso lo menciono, porque es un problema que al Partido Acción Nacional a nivel nacional y desde luego municipal nos ha preocupado. Exigir más recursos para el tema de la seguridad y frenar el crecimiento del crimen organizado en el estado y los municipios será el eje central de las propuestas de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México a la Diputación Local por el Distrito 43 de Iscali, Joana Felipe Torres, quien presentó los cinco principales rubros de sus iniciativas legislativas en los que destacan también vida libre de violencia, agua, salud, así como gobierno honesto y ciudadano y con las que se busca impactar en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. El municipio, como ustedes lo saben, menos del 40% de los recursos que se ocupan para todo provienen de recursos propios, todo lo demás viene de recursos del Estado y de recursos de la Federación y si esos recursos se recortan o se disminuyen justamente nos pegan muy fuerte en la calidad de vida que tienen los habitantes. El punto de las iniciativas no es nada más la cantidad de iniciativas, es la calidad de las iniciativas, es que estamos buscando con esas iniciativas, que buscamos tutelar con las iniciativas, cuál es el valor de nuestras iniciativas y eso es de lo que realmente nos sentimos orgullosos y por eso lo queremos plasmar aquí.